Buenas noches, estamos en la conferencia de cosecha de Harrison Spanish Church Queremos entrevistar a nuestro pastor conferenciante y preguntarle a él qué mensaje nos ha traído en esta semana Amable un saludo a cada uno de ustedes queridos hermanos y especialmente a esta linda iglesia de Harrison Como bien me ha preguntado hemos venido para compartir la palabra de Dios en una serie titulada Renacer en Jesús Todos necesitamos Renacer en Jesús basados en Juan capítulo 10, el versículo 10 cuando Jesús dijo Yo he venido para que tengan y la tengan en, eso es lo que estamos haciendo para honra y gloria de nuestro Dios Estoy contento porque aquí tenemos a una persona de visitante, nuestro hermano Franco Él sale del trabajo a las 8 de la noche, después de cantar, tenemos que salir corriendo para buscarlo a él y para que pueda venir a la iglesia Franco, ¿cómo te sientes aquí con nosotros? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la bendición que nos da el Señor a cada uno de nosotros Para mí lo más grande y lo más maravilloso es Jesús en mi corazón Cuando llegué de mi trabajo me dijeron que yo soy Pedro, porque él es un pescador de hombres Yo estoy trabajando en una pescadería, pero como dice el Señor, seré pescador de hombres Saludamos a Franco a todo el mundo, Dios lo bendiga También tenemos a Josuel con nosotros, que nos está visitando hace poco, ella se perdió a su esposo Y estamos contentos de que una vez más hayas vuelto a nuestra iglesia Pues me siento feliz en medio de todos ustedes, pero más que de eso me siento feliz porque A pesar de que Satanás ha querido azotar mi vida, lo único que ha hecho es acercarme a Jehová Amén Amén Saludamos a Dios en todo el mundo Amén 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 ¿Cuántos saludamos a Juan? Amén Después escucharemos más el testimonio, muchas gracias Esperamos que en diferentes iglesias también Dios esté manifestando y su espíritu Usted haciendo su labor aquí en Harrison, nos sentimos contentos Esta es una campaña bastante grande Todos saludamos Dios lo bendiga a todos Amén